Señor Mañueco, celebrada la Cumbre del Clima COP 2025 y viendo la necesidad de implantar medidas contra el cambio climático, ¿qué compromisos tiene la Junta de Castilla y León al respecto? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Sí, quiero decir en primer lugar que la Junta tenemos un compromiso firme con un planeta más puro, más limpio, más sostenible y con futuro. Estamos apostando por la reducción de los gases contaminantes de efecto invernadero y también por cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, la declaración de la COP25 y también los objetivos de Naciones Unidas. Decir que, como usted, como la mayoría de la sociedad, coincidimos con esos objetivos y, además, decir algo muy importante. Castilla y León está en la vanguardia, según manifiesta el Observatorio de Sostenibilidad, está en la vanguardia, tiene un papel protagonista en nuestro país en este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Amigo Piquero. Sí, presidente. Me gustaría empezar esta intervención haciendo hincapié en el fracaso que ha supuesto la cumbre del clima COP25. Creo que la clase, los políticos, no hemos estado a la altura de lo que nos demanda la sociedad civil, la sociedad científica. Y no hemos estado a la altura, como en muchas ocasiones, sobre todo por cuestiones económicas, como es el mercado del CO2 y demás. Como en muchas ocasiones, la sociedad civil avanza más que los propios políticos y que las administraciones que vamos a rebufo. Dicho esto y sabiendo que hay colectivos que no creen en el cambio climático, tenemos que tener en cuenta que la realidad es muy tozuda. En Castilla y León, recientemente, este año, ha habido una provincia como Ávila, con graves problemas de sequía que han afectado a la agricultura, a la ganadería, al suministro de agua potable, de tal manera que incluso algunas poblaciones, incluso la capital, han tenido problemas graves de abastecimiento y ha habido que tomar medidas de emergencia para poder abastecer de manera normal a la población. Es cierto que las sequías no se pueden solucionar, pero sí se puede prevenir el tomar medidas para que la población no sufra lo que ha sufrido respecto a este problema. En León también, en 2017, y lo traigo aquí, se produjo una de las mayores sequías en la cuenca del Duero, en concreto en el embalse de los barrios de Luna, que salió en todas las televisiones porque fue lo más seco de la cuenca del Duero. Fue muy relevante que fue la sequía más importante en 50 años, es decir, 2017, 2018, 2019, cada año vamos a más. Tanto los agricultores como los ganaderos y, en concreto, los sindicatos han confirmado que las pérdidas en Castilla y León, por ejemplo, a Saja, este año han sido de 900 millones de euros, COAG 480 millones y Unión de Campesinos de Castilla y León 700 millones. Esto afecta a los pastos, a perjuicios en ganadería, en apicultura, es decir, hay pérdidas en agricultura, en ganadería, tenemos problemas, podemos tener problemas de abastecimiento como ha sido en algunas capitales. Eso se une, además, a que el tema de los incendios ha aumentado exponencialmente porque ahora hay más sequía durante meses que en los que antes no la había. Entonces, creemos que hay que tomar medidas. Sabemos que la Castilla y León tiene una estrategia contra el cambio climático que finaliza en 2020. Desde nuestro grupo parlamentario queremos que se evalúen esas medidas para que las buenas se apliquen en la nueva estrategia. Y queremos tener una comunidad autónoma que sea pionera en aplicar medidas contra el cambio climático. Creo que los ciudadanos de Castilla y León lo merecemos. Creo que los políticos no hemos estado a la altura. Nos merecemos políticos que sean conscientes de la importancia que supone el cambio climático. Y por esta razón, desde nuestro grupo parlamentario, apoyaremos aquellas medidas y aquella estrategia al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias. Coincido con el análisis que usted hace, tanto de la COP25, esperábamos todos mucho más, como sobre todo de atacar desde nuestras responsabilidades, cada uno desde nuestras responsabilidades, es apuesta por un medioambiente sostenible. Tengo que decir que el Observatorio de la Sostenibilidad dice que nuestra comunidad autónoma está la primera en el ranking precisamente del desempeño medioambiental de la Agenda 2030. Y pone casi como ejemplo, dice que está todo a nuestro alcance para ser un ejemplo, para liderar, para mitigar, para abanderar la lucha contra el cambio climático por nuestra fortaleza medioambiental y nuestra estructura socioeconómica. Fíjese, solo Castilla y León es la comunidad autónoma que tiene la mayor superficie arbolada de todo nuestro país, 4.800.000 hectáreas. Pero también nuestra agricultura es de alto valor ecológico y los dos hacen un tándem fundamental para que sea un sumidero de CO2. Castilla y León también somos líderes en la apuesta por las energías renovables. Castilla y León también en la última década hemos sido la comunidad autónoma que más hemos reducido la emisión de gases contaminantes. Y también tengo que decir que, por tanto, Castilla y León es fundamental para que España y la Unión Europea cumplan con estos objetivos que nos tenemos que marcar y para ser pioneros como usted reclama al Gobierno, a la Junta de Castilla y León, a toda la comunidad autónoma, yo propongo un decálogo a modo de ejemplo. En primer lugar, una ley de cambio climático para que el modelo productivo apueste por la reducción de emisiones. En segundo lugar, también tenemos que mantener el liderazgo en la apuesta por las energías renovables. En tercer lugar, tenemos que apostar por la adquisición de vehículos priorizando que tengan la etiqueta ECO. Y apostar por los autobuses híbridos o impulsados a gas natural. Desde luego, también la apuesta por la bioeconomía o la biorefinería. De la mano de los ayuntamientos, por un lado, hacer zonas de bajas emisiones. Y, por otro lado, también fomentar la educación y la sensibilidad en este ámbito para que se haga un consumo más justo, más ecológico y, sobre todo, eliminando los plásticos de nuestra vida cotidiana. También el plan de acción forestal. Y aquí me quiero detener porque ya he dicho que somos la comunidad autónoma con mayor superficie arbolada. Pero es que tenemos que plantar 15.000 hectáreas en esta legislatura, 20 millones de árboles, 9 árboles por habitante aproximadamente. Y hacer una estrategia de mejora de la calidad del aire, hacer una estrategia también de economía circular. Y, por último, aprobar un decreto para la reutilización de los residuos de la construcción. Todas estas medidas y las que su grupo parlamentario y otros grupos parlamentarios propongan estarán acogidas en la Junta de Castilla y León porque tenemos que seguir siendo la punta de lanza de este país en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias por su intervención.